Cansancio en las piernas, agotamiento, pesadez, un desaliento que sentía que los músculos tensionados. Había tomado de toda clase de medicamentos y nada le servía. Guarda este video porque la información que te voy a dar es supremamente importante. A mi tía, el médico le mandó que se aplicara esas ampollas que ves en pantalla. La caja trae tres ampollas color rojo y tres transparentes para aplicar de la siguiente manera. Toma una roja con una transparente y las revuelve en la misma jeringa justo antes de la aplicación intramuscular profundo. Recuerda que tiene que ser aplicado por una persona que sea experta en administración de medicamentos intramusculares. Esas ampollas son muy buenas porque quitan el cansancio, el agotamiento, la debilidad y la pereza en las piernas. Incluso ella tenía un dolor en la parte del cuello y se le quitó. Tenía un dolor de espalda y se le quitó. Y ese cansancio en las piernas desapareció por completo. Dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesite y desee aprender más sobre medicamentos y patologías. Y déjame un comentario con la palabra piernas para saber que viste el video hasta el final. Y mandarte un saludo en el próximo video. El medicamento se llama Neuroavión. Consulta con tu médico y no te automediques. ¡Gracias! ¡Gracias!